A mí me han pasado cosas, pero soy un metepatas y a veces cuando hay un momento de tensión creo que lo que hace falta es una broma y a veces no, y la he cagado muchas veces, pero lo bueno que tengo es que es contagioso y esto se lo he transmitido a mi familia, a mi mujer y a mis hijas y me he reído mucho, pero cuando lo hago yo pienso, tierra, trágame, pero cuando lo ha hecho mi mujer reconozco que me he reído mucho. Tu haba Murphy, un mago en Valladolid y decidimos, mi mujer, yo y unos amigos ir a verlo, era cena con espectáculo, pues cada uno pidió lo que le dio la gana, uno pidió espárragos trigueros, otro entregot, otro pidió sopa de pescado, vale, mi mujer pidió salmorejo, vale, mi mujer no hace bromas nunca, yo creo que por alguna razón como que las bromas, como que estuviera empachada, pero el camarero llegó con su salmorejo y era un salmorejo como un petit suis, pequeño, pero pequeño, pero pequeño, y nos sorprendió a todos, porque mi mujer que no suele hacer bromas empieza, ay que me empacho, ay que trae unas cucharas para mis compañeros y que me ayuden, no sé qué, y todo, jajá, jijí, jajá, se lo acabó entero, era pequeñín, pero enterito el salmorejo, se lo acabó, y cuando se lo acaba, llega el camarero con un salmorejo grande, y se había comido mi mujer la salsa de los espárragos trigueros, se había comido el romescu haciendo bromas al camarero, mientras el camarero lo estaba viendo de lejos diciendo, ay amiga, que la estás liando, jajá, jajá. Es mi anécdota de cabecera, sé que realmente fue mi mujer, pero siempre que alguien me pide cuenta una anécdota, cuento esta, porque la hago como mía propia, porque creo que todo lo que dice mi mujer me lo ha visto a mí, creo que me vi un poco reflejado en ella, porque dije, qué cerca he estado yo de ser yo.